Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os quiero presentar los objetivos de la unidad 1 del curso sobre educación en gobierno abierto. El gobierno abierto es una noción que ha ido ganando seguidores durante los últimos años para plantear una nueva manera de gobernar nuestras sociedades, así como de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Este curso pretende acercar esta nueva realidad al ámbito educativo en el que los docentes se desenvuelven, así como al público en general interesado en las implicaciones del gobierno abierto. De hecho, este curso forma parte de las acciones del tercer plan de gobierno abierto del Gobierno de España, que desarrolla bajo la supervisión de la Alianza para el Gobierno Abierto, una organización de la que hablaremos más adelante. El objetivo principal de este curso es dar a conocer el gobierno abierto y, sobre todo, por promover su utilización en el entorno educativo, contribuyendo con ello a formar mejores ciudadanas y ciudadanos. Es necesario educar en gobierno abierto si queremos adaptar nuestras instituciones políticas, así como las democracias, al momento en que vivimos. Y para ello es necesaria la construcción de una ciudadanía activa y exigente con sus gobiernos y administraciones públicas. Particularmente, en esta unidad nos fijamos unos objetivos de partida concretos, tal y como haremos con el resto de unidades del curso. Primero, queremos entender qué es gobierno abierto y acercarnos a una definición que nos permita avanzar conjuntamente. Segundo, vamos a hacer algo de memoria con el gobierno abierto, especialmente en relación con algunos de los principios políticos que lo inspiran, tales como el acceso a la información pública, la apertura de datos, la participación ciudadana o la innovación pública. También queremos detenernos en algunos de los potenciales beneficios sociales, políticos y económicos que se han identificado por parte de quienes han investigado sobre los efectos de este tema del gobierno abierto. Además, no podemos olvidar que el gobierno abierto se encuentra asociado a un nuevo entorno en el que las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel esencial. En esta primera unidad, también nos fijamos como objetivo conocer cuál es la relación del gobierno abierto con el cambio tecnológico y las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen a los gobiernos y administraciones públicas, así como a la manera en que la sociedad colaborativamente puede usarlas. Por otro lado, en cada una de las unidades didácticas del curso, vamos a partir de algunas preguntas. En este caso, ¿qué entendemos por gobierno abierto? ¿Cuál es la historia de este concepto y de otros términos asociados? ¿Cuáles son los principios políticos que lo inspiran? ¿Cuáles son los beneficios que puede generar en la sociedad, en la política o en la economía? ¿Qué está detrás de la revitalización del gobierno abierto en los últimos años? ¿Cuáles son los pilares sobre los que gira su desarrollo en el gobierno y administraciones públicas en la actualidad? Estas son algunas preguntas a las que intentaremos dar respuesta en esta primera unidad del curso. Bien, con ello llegamos al final de este primer vídeo de la unidad 1 del curso de educación en gobierno abierto. Recuerda que vamos a utilizar la etiqueta EDUGOP abierto para compartir en las redes sociales todas las aportaciones que se vayan generando, especialmente el reto con el que culminaremos esta primera etapa de nuestro recorrido por el gobierno abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!